El agua embotellada te está enfermando, pero el refresco te está matando. Bien se sabe que no debemos de tomar bebidas carbonatadas. ¿Te digo por qué? Ven, te lo explico. Toma asiento. Muy bien, hagamos la prueba. Despertamos un poquito de Sprite en este vaso, un poquito de pura en este otro vaso. En este otro vaso, el agua que tomo de categoría y de grado médico, es un agua alcalizada. Utilicemos estas peach drops. De acuerdo al pH, entre más naranja es más ácido, más te enferma, te acidifica, te inflama y te mata. Literal. Y vamos a ver qué pH tiene aquí el Sprite con tres gotitas, el agua pura y un par de gotitas, el agua alcalizada que sale de este equipo de grado médico. Entonces vemos el Sprite que tiene un pH bastante ácido. Imagínate que el vaso es tu cuerpo, te enferma, te inflama y sobre todo te va limitando tu capacidad de recuperación también. Tenemos el de pura, un pH ácido también y bueno, ya sabemos la belleza del agua alcalizada. Pero bien sabemos que cuando cambias agua alcalizada, pues ¿qué es lo que pasa? Podemos contrarrestar y equilibrar tu salud, hasta alcalizar tu cuerpo. Pero fíjate, cuando estás tomando bebidas carbonatadas y refrescos, absolutamente no pasa nada. Y no es el color, sino la acidez que le estás dando, dando a tu cuerpo. Ya habíamos alcalizado esta agua, sorbitito de refresco y ya valió. Entonces mi recomendación como experto en la vida saludable, cambia tu agua, cambia tu vida, pero también deja de tomar agua plástico y elimina por completamente todo.